Porque me desalojaron de mi única vivienda el 25 de febrero de 2011 y nos sacaron la policía, nos sacaron como delincuentes de adentro de la casa a mí, a mi hija y a mi hijo, a los tres nos esposaron, nos llevaron a la comisaría nos tenían preso ahí un rato, hasta las dos y media nos llevaron a Sanidad por todos lados y vinieron como 200 policías, en mi vida he visto esa cantidad de policías que vino ese día para hacernos el desalojo y no dejaba que ni un vecino salga a mirar, le apuntaban y le mandaban para adentro porque no querían, parece que le controle nadie, querían hacer sus cosas ellos solos y le presionaba a la gente, a los vecinos que salían a mirar de adentro de su casa, ellos le apuntaban y le decían métase adentro, métase adentro que inclusive la señora al frente quiso socorrerme porque yo gristaba, porque se me quedó una nenita, mi nietita de siete años, solita allá al fondo, y le vinieron a encontrar adentro el ropero, y a mí se me caía mi ropa, todo así de casi desnuda, me llevaron hasta más o menos media cuadra que estaba la camioneta de la policía. Y ahora decidió vivir en la vereda. Voy a vivir acá hasta que me entreguen mi casa, porque eso es mío, yo tengo título, todo, no sé el problema que hay, pero yo necesito mi casa, si no, mi nenita esta tiene problema, entonces yo necesito que me dé en la casa, no la puedo tener en la calle, yo soy la mamá y le tengo que cuidar a ella, pero ¿cómo le voy a cuidar acá en la calle? Yo necesito que me entreguen mi casa otra vez. ¿Hace cuánto tiempo que está acá? 41 años, 41 años hace nada, críe mis 13 hijos que tengo, críe acá en esta casa, y acá quiero morir. ¿Su hija tiene problemas? Sí, tiene problemas, tiene una discapacidad en su cabecita, y eso está todo en el expediente, pero ellos no respetaron nada, y hay una ley, que la única vivienda de donde hay una persona con discapacidad, o aunque no haya, dice que no pueden desalojarle, de la única vivienda, y hace 41 años, este año va a ser 42 años que vivo acá. ¿Qué siente cuando ve la casa así? Feo, muy feo, muy feo vivir así, más la edad que tengo, ya 61 años tengo, nunca pensé que me iba a pasar estas cosas, jamás, por eso digo que la justicia me abandonó a mí, porque si yo tenía plata, ahí sí me iban a ayudar, no me iban a venir a sacar ni nada, si yo tenía plata, pero como soy una persona humilde, me hicieron esto. Me duele muchísimo, porque yo siempre confié en la justicia, pero la justicia es lo que me hizo esto a mí, y la verdad me duele, más por mí, o sea, yo soy hombre, me la aguanto, pero a verle a mi madre y a mi hermana, me duele un montón. ¿Te lo bajaste también para poner esas chapas, esos ladrillos? Eso lo hizo mi padre con ella, en su tiempo. ¿Te sentí bronca o impotencia? Impotencia, impotencia porque hasta ahora vinieron varios políticos para hacer prensa, porque hasta ahora no pasa nada, y me duele que muchísimo mi familia esté así.